¡Gracias a Ciudadanos Vicepresidentes, colegas diputados, pueblo de Venezuela y la prensa que hoy está aquí con nosotros, los medios de comunicación. Qué importante que en esta nueva asamblea están los medios de comunicación. Y qué satisfacción tener que decir algunas cosas, hablando de falseísmos del que hablaba el diputado que me precedió en la palabra, que me antecedió en la palabra. Hablando de falseísmos, yo le llamo a él a que diga la verdad, a que no le mienta al pueblo, a que hable con sinceridad. El problema de este país no radica en elaborar leyes, leyes y más leyes como lo hizo el ciudadano presidente con la ley habilitante que la Asamblea Nacional pasada le concedió. ¿Qué ha pasado con todas esas leyes? ¿Dónde está la aplicación de esas leyes? Pero también hablando de falseísmos, es que él no admite que el problema de la inseguridad es nacional y viene a atribuirle el problema de la inseguridad a uno u otro alcalde. Es que no se da cuenta cuál es la realidad del país o es que vive en un mundo de maravillas y fantasía. Es que no sabe, está oscuro de la realidad que está viviendo o usted calga escorta seguramente. Es que paseese por el estado Cogedes, donde la gobernadora es roja rojita y los nueve municipios también. Que pasó de ser un estado tranquilo a ser uno de los primeros estados con mayores índices de criminalidad en este país. ¿A quién le está hablando usted? De la Comisión de Política Interior, en la cual yo estoy y formo parte de dicha comisión. Si usted fue a negarle la ley de seguridad social a los policías, dígaselo a la prensa y dígaselo a los policías. Dígale la verdad al pueblo, no le mienta, mentiroso, hipócrita, que usted el miércoles pasado le dijo a los policías que no estaba de acuerdo con aprobarle una ley de seguridad social para los policías. Para eso es que deben ustedes pensar en este país y pensar en el pueblo. Pero no se han dedicado a eso. Se han dedicado a hacer política y a corromper los poderes públicos y las instituciones públicas de este país. El problema y la crisis de justicia en este país radica en que no hay poderes públicos independientes y que verdaderamente no existe esa tal separación de poderes de la que usted acaba de hablar. Eso es lo que pasa en este país. La fiscal acaba de decir que más o menos 15 mil casos se habían conocido y que había mandado a librar órdenes de captura de 4 mil. ¿Qué pasó con los otros 11 mil? ¿Qué ocurrió? ¿Se le libró orden de captura? ¿Se aperturó un procedimiento? Eso no lo explicó. Casi 27 mil casos de muertes en el país. ¿Cuántos fueron sentenciados? ¿A cuántos se les aperturó el procedimiento? ¿Hay o no hay impunidad en este país? Pero además dijo que hace un año conminó a los órganos de seguridad a capturar a los que estaban fugitivos de la justicia y que hoy hace el mismo llamado, entonces yo me pregunto cuál es su función, le ha hecho seguimiento, si ha ido realmente hacia la raíz del problema, pero entonces resulta que cuando están en la calle delincuentes que andan secuestrando gente, dedicándose al robo de vehículos, dedicándose a quitarle la vida a los ciudadanos, tenemos a presos políticos por no coincidir con un régimen que no se adapta y no se adecua a la realidad de un pueblo y que tiene al pueblo pasando hambre. Nosotros sí estamos con la ley de amnistía y nosotros sí incluimos en la agenda parlamentaria de este primer semestre en la Comisión de Política Interior la ley de amnistía porque es una deuda con el pueblo. Así como ustedes ayer salieron a solicitar esa ley de amnistía que hoy lo está pidiendo el pueblo, el pueblo que votó por estos diputados porque parte de nuestra propuesta fue esa ley de amnistía y la estamos cumpliendo al pueblo, llevando la ley de amnistía a cada uno de los pueblos para discutirla y luego aprobarla en esta Asamblea Nacional porque les guste o no les guste el pueblo representado en estos 112 diputados, vamos a aprobar la ley de amnistía y vamos a darle libertad a los presos políticos que están en este país. Así como ustedes ayer salieron a recorrer las calles de este país, por allí hay fotos donde hay diputados que ahorita están sentados en esa bancada, salieron a luchar por una ley de amnistía y se le dieron beneficios humanitarios a esos presos por los cuales ustedes lucharon y que luego en una oportunidad el pueblo lo hizo presidente. Hoy el pueblo está pidiendo la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. Dedíquense a revisar por qué nosotros aprobamos en esta plenaria el código de ética del juez y lo tienen allí encerrado y todavía no le han dado la celeridad para que ese código tenga aplicación. No les conviene que los jueces sean seleccionados por concurso. La conveniencia política de ustedes es designar los jueces a dedo y que aquí la mayoría de los jueces estén designados interinos. Esa es la realidad, provisorios o interinos. Esa es la realidad del Poder Judicial y del sistema de justicia y la crisis que tiene este país. Como ocurrió en la sesión del 23 de diciembre del pasado año, cuando de una manera expresa designaron unos jueces, unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que días más tardes dictaron una medida en la que sacaron a tres diputados electos por el pueblo y hoy el Estado de Amazonas se quedó sin representación porque esos jueces, parte de los que aquí fueron designados, fueron a quitarle tres diputados a la bancada de la unidad a riesgo de que ustedes también perdieran uno. Que se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia, que diga si vamos a elecciones, que diga cuál es la decisión pero que se pronuncie ya y basta ya del retardo judicial. Que convoque a elecciones porque les vamos a ganar, no tres, los cuatro diputados del Estado de Amazonas y vamos a aplicar la ley de amnistía porque es el clamor de un pueblo. Muchas gracias ciudadano vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela.